¿Qué hicieron los republicanos? Se presentaron una carta al gobierno de los Estados Unidos para que se hicieran sanciones para reaccionar a los republicanos en el tema de la seguridad. Es que están en campaña. Están en campaña. Ahorita también allá es... Les muevo la pasita. Este... ¿Eh? No, no, no. Como diría el maestro Carlitos, allá de mi tierra, de Tabasco. No está bien, pero tampoco está mal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este es que esto es... A ver, antes, pero... ¿Eh? Ah, bueno, porque es que la otra está... Adelante. Lo que ustedes piden. Bueno, pues, este... Es que me da mucho... Mucha pena con usted que nos ve y que nos escucha, pero no le podemos poner este audio. Si usted apenas se ha conectado con Sin Censura, si nos va conociendo, le tengo que advertir que simple y sencillamente esta es nuestra realidad. Cada que ponemos música o que sea algún tipo de música, YouTube nos sanciona, tirándonos nuestro contenido, nuestra transmisión. Y, bueno, el presidente constantemente mete canciones en su mañanera. Ahora está poniendo esta canción de grupo firme, mientras da una serie de planteamientos muy fuertes, muy duros en la conferencia de prensa mañanera. Ya al final buscaba despedirse, pero, pues, se quedó desde el nombramiento de la subsecretaría del trabajo que está dedicada al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hasta hablar del Internet para Todos, también de tantas y tantas circunstancias, pues, fuertes, como responderle a la reportera de Reforma, quien a grito pelado, bueno, pues, le plantea a López Obrador lo que llevan ellos en su portada, que ahorita lo vamos a comentar todo. Vamos por partes, vamos por partes. Yo le estoy simple y sencillamente comentando lo que ocurre en estos momentos, que continúa en el tiempo y en el espacio la conferencia de prensa mañanera, pero que no le podemos poner este audio porque es una canción, una canción. Y, verdaderamente, aquí le ofrecemos disculpas. Usted sabe perfectamente que nosotros, el único interés que... Vamos de regreso, creo que ya... No sé si ya sigue la música por ahí, ¿donk, David? Ok.